La verdad es que a veces hay un poco de lío con esto de quién va al servicio de psicología Entonces me gustaría que pudiera quedar así más o menos clarito Quienes podéis venir al servicio de psicología Pues podéis venir todos aquellos que queráis No significa que tengáis que estar mal O que de repente estáis súper triste para poder venir Si estáis así, lo genial sería que vinierais Y siempre pidierais también ayuda a vuestros padres y a vuestra persona facilitadora Pero al servicio también vienen personas que en un momento dado de nuestras vidas Pues que necesitamos un apoyo a la hora de estar con los amigos, con la familia, en el cole Cosas que no entendemos porque las relaciones humanas son súper complicadas Yo creo que si venís al servicio de psicología vamos a empezar a pasar a la práctica ¿Sabéis cuando de repente muchas veces nos decís? ¡Ay Nani! ¡Dame herramientas! ¡Dame pautas! Pero después cuando las damos, pues no las hacemos Entonces creo que vamos este año a poder pasar a la práctica La teoría no la sabemos todos, podemos sacar un 10 Pero en la práctica, en el día a día, es justamente lo que necesitamos que vaya mejor Y eso es lo que vamos a conseguir Como todos los servicios, nosotros también vamos a tener novedades Y en principio esas novedades las podemos llamar Alicia y Javier Que son las personas que se suman al equipo y con las que vais a poder trabajar Tenemos dos vías, la primera, que queréis formar parte del servicio y recibir terapia Pues os pondréis en contacto con vuestra persona facilitadora Para que me traslade a mí el que queréis empezar a formar parte Y la segunda es, estoy en el servicio de psicología ¿Tengo una duda? Pues muy sencillo, me escribís un correo electrónico en Encarnacostumero.com.arroba.disley.org